Un incendio ayer a la tarde en nuestra ciudad que, bueno, tomó casi toda una vivienda. Sí, así como vos decís, ayer día domingo cerca de las 7 de la tarde se produjo un incendio en lo que es la calle Independencia, en el barrio Monte Gallino, en Los Fueguinos, en donde se desató el incendio en una habitación en la parte posterior de un domicilio, afectando principalmente a esa habitación con daños generales y parcialmente lo que es el resto de la casa por el humo caliente, los gases a muy alta temperatura y el entretecho de la misma. ¿Se encontraban las personas dentro de la vivienda? Sí, al momento del inicio del incendio había dos personas, las cuales fueron derivadas al hospital, una de ellas con quemaduras en la cara y la otra con producto de la inenación de humo caliente y gases propios del incendio. ¿La quemadura fue un producto de querer apagar el incendio o al momento de producirse pudieron constatar esto? Nosotros, al momento de nuestro arribo, ya las personas se encontraban fuera del domicilio. Sí había indicios de que habían usado polvo de matafuegos, o sea que evidentemente han querido controlar la llama de alguna forma, pero no sabría decirte si la persona estaba, digamos, si fue producto del combate del fuego o si ya estaban dentro y bueno, y lo sorprendió el mismo. ¿Y en el estado de las personas decías una con quemadura, la otra persona, bueno, las dos que se encontraban salieron por su cuenta? ¿Cuando arribaron ya estaban ahí, no hubo otro afectado, un tercero? No, no, fueron estas dos personas, no hubo personal bomberil afectado en el siniestro, ni vecinos. Las tareas demandaron aproximadamente unas dos horas de trabajo hasta que nos retiramos del lugar. Y bueno, el estado de salud de las mismas, desde el momento que nosotros tomamos conocimiento anoche, era estable, pero bueno, habrá que averiguar si ha mejorado o empeorado la situación de los mismos.